En rueda de prensa, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, MUT, anunció que no participará en las presidenciales del 22 de abril si no hay cambios en las condiciones electorales, aunque dejó la puerta abierta a concurrir si el gobierno acepta las propuestas hechas en República Dominicana. Así lo aseguró el coordinador político de la MUT, Ángel Oropesa. Oropesa aseguró que esta firma se hizo en consenso y por parte de todos los partidos que conforman la alianza antichavista. En un comunicado de ocho puntos, Oropesa retó al jefe de Estado y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, a que se mida contra el pueblo en unas elecciones de verdad y citó las condiciones electorales contenidas en el documento presentado en las negociaciones en Santo Domingo el 2 de diciembre. El coordinador recordó que en este se recogen, entre otras cosas, la realización de elecciones en el segundo semestre de 2018, la conformación de un Consejo Nacional Electoral Equilibrado y la revocatoria de las inhabilitaciones a partidos y líderes políticos. En el documento leído por Oropesa, se califica la convocatoria a presidenciales decretada por la Asamblea Nacional Constituyente, órgano oficialista plenipotenciario no reconocido por la oposición, de prematura y sin condiciones, a la par que un show del propio gobierno para aparentar una legitimidad que no tiene.